Amor 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 La de Yanira ¿Qué sabor tan amargo me dejaste en el alma a saber tu partida sin seguir un adiós? Y le pido al destino una oportunidad y pude corregir los errores pasados Y quisiera tenerte, y quisiera amarte, y decir tu beso, tu sabor, tu calor Y quisiera tenerte, y quisiera amarte, y decirte mi amor, cuando, cuando te quiero Y ahora las bebecitas ¡Macheguito! ¡Oche! ¡Macheguito! ¡Mujeriego! Para la calle Pisco, Angélica, Brenda, Cindy, Margarita, Lady ¡Macheguito! 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 Quise olvidar en el tiempo y no lo pude conseguir Por más que intento sacarme, me recuerdo aquel amor Siempre me sé entre sueños, aquella noche de estrella Cuando tus labios te hablaron junto a mí Siempre me sé entre sueños, aquella noche de estrella Cuando tus labios te hablaron junto a mí ¡El Sol y mi Pacheco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dice! ¡Míralo! ¡Ajá! ¡Así se van! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así se van! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así se van! ¡Ey! ¡Ey! Hice olvidar en el tiempo y no lo pude conseguir Por más que intento sacarme, me recuerdo aquel amor Siempre me cien tres sueños, a ti a noche de estrellas Cuando tus labios tiemblaron junto a mi Siempre me cien tres sueños, a ti a noche de estrellas Cuando tus labios tiemblaron junto a mi Y ahora será para la Señora Flor, Deportes Fijas, Jennifer Cristian, ya pasó mi cumpleaños pero hay una torta ¿De quién será? Yo, yo, se me encerga Que no pasaba nadie Para la Señora Flor, Deportes Fijas, Jennifer Que salen cumpleaños en La Palma Señora Flor, feliz cumpleaños Deportes Jennifer, salud por favor Vamos a brindar el día sonomástico ¡Fijas! 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 No te equivoques en ti morir Cuando te amaba no sé de si Hiciste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tanta estrella que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tanta estrella que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Bien, bienvenida rubia ¡Provecho! ¡Ajamos de amor! Quiero ser apreciado a Leonor La solterita en la tiguilla Para Coqui de la Palma Y se movió Otoño En Cachiche, Pabellón 6 Para su causa, Rony Aventurero Y esto De la vida De la familia Falcón Y ahora es como dice Una vuelta Y una vueltacita Sí, sí Y otra vueltacita Sí, sí Y otra vueltacita Sí, sí Y una vueltacita Se danza Y otra vueltacita Se danza Las mujeres enteras Lo cantaban y fuertes Ahora dice Vamos, qué amor Se dan pensando Que no sufrí Que ha sido fácil Vivir sin ti No te equivoqué Quise morir No te equivoqué Sentí morir Cuando te amaba No sé decir Ese mi aire Para vivir Y sin embargo Te fui de tú Y sin embargo Te fuiste tú Son tantas noches Que no dormí Atrás de tría Que viví morir Porque te fuiste Lejos de mí Son tantas noches Que no dormí Son tantas noches Que no dormí Tantas de tría Viví morir Porque te fuiste Lejos de mí Son tantas noches Que no dormí Aseguró Fabi Cristian, caravito para Pasay La gente de Codo De parte de Alfa de Ventura La gente de Codo Para Pasay La gente de Parjona Para Camote Pelón José Manuelito Tula La gente de Parjona ¿Dónde están? Arriba los brazos La gente de Vigen Ayuda Dios mío Por acá La batería La batería Digo Parini Sassi Willy Vera La gente de la Virgen Cinta Ciro Rosita Omar Rosa Chino Y Negros Y Cindy Con cariño Vigena Cinta Todo dice Las manos arriba Va Y va Con los brazos Se arriba Va Y va Con las manos Se arriba Va Y va Y ahora cantamos Tanta Dice Por tu amor Que tanto Quiero y tanto Extraño Que me sirven Dos cervezas Muchas más Muchas más Que me quiero eternamente Emborrache Nos gastamos Querido amigo Si me ven En la cantina Otra vez No dejan pena Y lágrima por mí Porque yo Tendré Valor De no negarlo Gritaré Que por su amor Me estoy muriendo Por él Yo pregunto ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo marita Solteras Solteras Arriba los brazos Solteras Salude Salude Solteras Las solteras Una bulla Señoras Damas Y caballeros Las guías Salas Poder Oxalas Triple A Por tu amor Que tanto Quiero y tanto Extraño Que me sirven Dos cervezas Y muchas más ¿Cuál se dice así? Willy Vera Jeje La gente Las valencias La gente La gente Viva La azuta Para Jairito Esposo Diana Corazón Javi Nati Para Buto Isamor Verónica La gana Sin hombre Cuál se dice así? Por tu amor Que tanto Quiero y tanto Extraño Que me sirvan Dos cervezas Muchas más Que me quiere Eternamente Borracha Por ella Por ella Por ella Querido amigo Si me ven De la cantina No tengo pena Ni lágrima Por mí Porque yo tendré valor De no dejarlo Gritaré que por su amor Me estoy muriendo Por ella Por ella Por ella Por ella El ruso Kiko De el cielo De la esperanza De su brazita Mezcla Buen abuso Así es Así es Cuidado Cuidado Nosotros Pidiendo Bueno Quiero saludar Pues con cariño Muy grande Para la Subtítulos